Para fortalecer el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, fue juramentada como titular de la cartera Lucrecia Hernández Mack, Edgar González como viceministro administrativo y Adrián Chávez como viceministro técnico. En conferencia de prensa, Hernández Mack manifestó que se estarán suprimiendo dos viceministerios, el de los hospitales y el de atención primaria en salud. Especialmente para no complicar funciones. Entonces, lo que nos interesa en este momento es fortalecer esa dirección, los hospitales como las áreas de salud de manera integrada dentro de esa dirección para poder tener una red de servicios más integrada y en donde fluye mejor la atención a los usuarios. Desde la reforma, la propuesta que se está planteando incluye mecanismos como por ejemplo fortalecer esos espacios de participación y de auditoría social, nos parece eso muy importante de mantener. También implica fortalecer los sistemas de información en salud. Entendemos que el Congreso tiene que cumplir con el rol de fiscalización y con gusto estaremos respondiendo a sus inquietudes e informando sobre los avances del Ministerio. Pero esperamos que estas citaciones sean lo más pertinentes y oportunas para no entorpecer el trabajo que queremos hacer, indicó la nueva funcionaria. Para DCA TV informó Noé Pérez.